A unas horas del arribo del presidente de México Enrique Peña Nieto a la convención bancaria en Acapulco número 76 y a pesar del fuerte dispositivo de seguridad, cinco hombres fueron ejecutados en el puerto por un comando la tarde de este 25 de abril en la zona rural Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13.30 en el poblado de Los Órganos, un brazo del río La Sabana que cruza la comunidad a un costado de la calle Juan R. Escudero en la carretera que conduce hacia la zona diamante, cuando sujetos armados les dispararon en repetidas ocasiones a las personas. Debajo de una palapa quedaron cuatro cuerpos y uno más tirado sobre el caudal del río que estaba sin agua. En el lugar quedaron percutidos 14 casquillos de calibres 38 y 9 milímetros. Pobladores identificaron a las personas como Javier Adame Vásquez, Jerónimo Galeana Bernal, Eduardo Marín Galeana y Alfonso Fuentes Santos. El otro hombre no ha sido identificado. A las 19 horas espera el arribo del presidente Peña Nieto al puerto de Acapulco para inaugurar la 76 conversión bancaria. Corresponsales de Xinhua reportan desde Acapulco, México.